¿Qué es la caminada de los discapacitados hacia la sede de gobierno para obtener atención y consideración respecto a su planteamiento? Lo que nos provoca frente a las necesidades de sectores marginados de la sociedad. Las personas con discapacidad normalmente tienen problemas de trabajo, no son consideradas aptas, no son favorecidas en el trabajo, tienen un problema de subsistencia económica y encima de esto tienen gastos médicos extraordinarios que comúnmente la gente no tiene. Son una categoría social desprotegida que merece consideración y atención. Es un esfuerzo concreto del Estado y de la sociedad civil, ciertamente. Esto implica que pasemos los balances públicos en el crisol de la ética para ver los gastos suntuosos que se pueden cortar para dar cabida a estos gastos mínimos y necesarios para la subsistencia de las categorías sociales más necesitadas. Al fin, cuando sabemos atender a los pobres, nos enriquecemos todos. Entonces yo creo que esta es una reflexión que nace de esta mirada a la sociedad y que nos pide el coraje y la decisión en dar una respuesta de solidaridad y concreta.